Atlántida, de Wyslava Zimborska. ¿Existieron o no existieron? ¿En una isla o no en una isla? ¿Un océano o no un océano? ¿Se los tragó o no? ¿Hubo quien amara a quien? ¿Hubo quien con quien luchara? ¿Sucedió todo o nada allí o no allí? Había siete ciudades. ¿Seguro? ¿Querían estar para siempre? ¿Y las pruebas? No inventaron la pólvora, no. Inventaron la pólvora, sí. Hipotéticos, dudosos, no conmemorados, no extraídos del aire, del fuego, del agua, de la tierra. No encerrados en la piedra, ni en la gota de lluvia. Incapaces de servir, en serio, como moraleja. Cayó un meteoro. No era un meteoro. Un volcán y su erupción. No era un volcán. Alguien gritó algo. Nadie, nada. En esta más menos Atlántida.